Inició la época de peregrinaciones en Torreón y con ello la voz denunciante de los locatarios del centro se alzó. Exhortan a los peregrinos a no dejar basura en las calles. Doña Pati, comerciante del primer cuadro de la ciudad, se percató de la gran cantidad de desechos que dejaron los visitantes a las afueras de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Mira, yo me di cuenta ayer que dejaron mucha basura ahí en la iglesia y no se vale que cada quien que tenga su local, pues que ponga su bote de basura. Si bien es cierto que los comerciantes de la ciudad se benefician con la afluencia de feligreses durante esta época, también se preocupan por el foco de infección que significa el exceso de basura en las calles y la acumulación de la misma en las alcantarillas. Unos danzantes se dejan tiradero, entonces pues nosotros estando aquí tenemos que limpiar nuestra banqueta de vasos o cosas de plástico que dejan, porque tenemos que tener limpio el frente del negocio. Ya cuando se acerca el día 12, pues ya como hay más gente, más vendedores, pues sí, amanece aquí la basura. Aseguraron que la solución sería que el gobierno pusiera más depósitos públicos para que los asistentes a estos festejos tengan donde depositar lo que les sobra. Con imágenes de Karen Buelna para Meganoticias, Bernardo Miguel.